Hola a todos, soy Fran Martínez y mi canal Traitorio en Senderismo. Hoy os quiero hablar sobre deporte, sección de deporte. Estos últimos vídeos que he realizado, reportajes, han sido de otras secciones, pero hoy me hacía ilusión de hablar de deporte y sacar el tema de las zapatillas. Ya hablé de las zapatillas que me compré, de la marca Homa, que son de trail, pero las utilizo para Senderismo, para practicar Senderismo. Antes practicaba Baletismo, ahora practico Senderismo y voy por las rutas que hay en Tuejar. Comentaros que ya llevo un tiempo, como podéis ver, estas son las Homa, las zapatillas, tanto la marca como el modelo, ya las tengo usadas, ya las he podido probar y tener experiencia sobre las zapatillas. Os digo, este tipo de zapatillas sobre la marca Homa y el modelo exactamente, creo que ya lo comenté en un vídeo que os expliqué esta marca, nunca las había probado. Las he probado para Senderismo y os digo que son cómodas, amortigua bien y agarran bien, aunque sea para Senderismo, pero también sirven para Senderismo. A mí me gustan, me son muy buenas y adecuadas, me funcionan para lo que hago y para las rutas que hago. Si me sirven a mí para Senderismo, también para Atletismo de montaña, también para realizar el traes, y cualquier entrenamiento de tipo ruta de montaña, de caminos, son muy aconsejables y yo lo sugiero. Depende ya de la persona, cada uno es como es tener su propia pisada, su manera de correr, su técnica. Para este tipo de zapatillas, para lo que yo hago, sí que son muy buenas, me renden muy bien para lo que hago. Como os he dicho, son muy cómodas, se agarran muy bien, me dan seguridad a la hora de realizar la ruta y también del tema de Senderismo. Pensaba que no iba a ser así, pero al final sí. Son compatibles las dos cosas, no solamente para Atletismo de montaña y para realizar trail y un entrenamiento de montaña tipo tierra o caminos de senda. También para Senderismo, también para rutas de Senderismo como yo hago. Yo os lo quería comentar un poco y expresar la experiencia que he tenido de haberlo probado durante este tiempo suficiente para poder explicaros con este vídeo cómo es HOMA y el modelo que me he comprado, que son muy adecuadas, no solamente para el Atletismo, también para el Senderismo. Un poco explicaros el tema no solamente del Deporte, también las zapatillas adecuadas para el tema no solamente del Atletismo, también del Senderismo. Un poco aquí transmitiros mi experiencia sobre este tipo de... sobre HOMA, que me gusta y que me ha empezado a gustar mucho. Nada, que de aquí ya me despido y que paséis un día muy bueno. Y espero transmitiros toda mi experiencia sobre el deporte, ropa, calzado, dedicada al deporte. Bueno, que paséis un día muy bueno y que disfrutéis. Venga, hasta luego a todos bonicos. Conocer, por la vez, vamos. Ya estáis. Agarra. Y ya estáis. Última. Ahí estáis. Estais. Muy bueno.